En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la Iglesia? Fueron pastores, obispos en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la Iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados, por persecuciones, conflictos internos, por herejías y sismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria. Fueron maestros de vida espiritual y apostólica. Y también los padres de la Iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la Iglesia. Por estos motivos, comencemos nuestra meditación hoy con una oración introductoria que dice así. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos amigos, vamos a meditar hoy un texto de San Pedro Crisólogo. El adjetivo de Crisólogo lo tiene San Pedro por ser un gran predicador. Crisólogo quiere decir palabra de oro. Y San Pedro predicó un gran número de homilías, un gran número de sermones. Hoy, justamente, nos dedicaremos a meditar, a comentar, el sermón número 67, que se titula La Oración Dominical. Pero antes, digamos algo del santo. San Pedro nació en la actual Imola, en Italia, hacia el año 380. Fue consagrado arzobispo de Rávena, bajo el pontificado de Sixto III, en torno al año 430. Son pocos los datos que se conservan de su vida. Nos ha llegado una carta, un escrito, a Utiques, recordarán, aquel presbítero de Constantinopla, que negaba que Jesucristo fuera perfecto hombre. Negaba que nuestro Señor tuviera una naturaleza humana completa. En esta carta, el santo le invita a que se sometiera a las decisiones del romano pontífice. San Pedro murió en la ciudad natal, probablemente el 3 de diciembre del año 450. Actualmente, se consideran como obras auténticas, además de esta carta a Utiques, una colección de más de 180 sermones. Y vamos al nuestro, hoy, que, te decía, trata sobre la oración dominical, la oración del Señor, el Padre Nuestro. Y el santo comienza así, con su sermón. Hermanos queridísimos, habéis oído el objeto de la fe, escuchad ahora la oración dominical. Cristo nos enseñó a rezar brevemente, porque desea concedernos enseguida lo que pedimos. Sienta el corazón que Dios es Padre, le confiese la lengua, proclámelo el Espíritu, y todo nuestro ser responda a la gracia sin ningún temor, porque quien se ha mudado de juez en Padre, desea ser amado y no temido. Padre Nuestro, que estás en el cielo, cuando digas esto, no pienses que Dios no se encuentra en la tierra, ni en algún lugar determinado. Medita más bien que eres de estirpe celeste, que tienes un Padre en el cielo, y viviendo santamente correspondes a un Padre tan santo. Demuestra que eres Hijo de Dios, que no se mancha de vicios humanos, sino que resplandece con las virtudes divinas. Sea santificado tu nombre. Si somos de tal estirpe, llevamos también su nombre. Por tanto, este nombre, que en sí mismo y por sí mismo ya es santo, debe ser santificado en nosotros. El nombre de Dios es honrado o blasfemado, según sean nuestras acciones, pues escribe el apóstol, es blasfemado el nombre de Dios por nuestra causa entre las naciones. Carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 24. Venga a nosotros tu reino. ¿Es que acaso Dios reina? Aquí pidemos que reinando siempre de su parte, reine en nosotros, de modo que podamos reinar en Él. Hasta ahora ha imperado el diablo, el pecado, la muerte y la mortalidad fue esclava durante largo tiempo. Pidamos, pues, que reinando Dios, perezca el demonio, desaparezca el pecado, muera la muerte, sea hecha prisionera la cautividad, y nosotros podamos reinar libres en la vida eterna. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Este es el reinado de Dios. Cuando en el cielo y en la tierra impere la voluntad divina, cuando sólo el Señor esté en todos los hombres, entonces Dios vive, Dios obra, Dios reina, Dios es todo para que, como dice el apóstol, Dios sea todo en todas las cosas. El pan nuestro de cada día, danosle hoy. Quien se dio a nosotros como Padre, quien nos adoptó por hijos, quien nos hizo herederos, quien nos transmitió su nombre, su dignidad y su reino, nos manda pedir el alimento cotidiano. ¿Qué busca la humana pobreza en el reino de Dios entre los dones divinos? Un Padre tan bueno, tan piadoso, tan generoso, no dará el pan a los hijos, si no se lo pedimos. Si así fuera, ¿por qué dice, no os preocupéis por la comida, la bebida o el vestido? Manda a pedir lo que no nos debe preocupar, porque, como Padre celestial, quiere que sus hijos celestiales busquen el pan del cielo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. No lo recuerda a San Juan. Son palabras de Jesús. Él es el pan nacido de la Virgen, fermentado en la carne, confeccionado en la pasión y puesto en los altares para suministrar cada día a los fieles el alimento celestial. Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si tú, hombre, no puedes vivir sin pecado y por eso buscas el perdón, perdona tú siempre. Perdona en la medida y cuantas veces quieras ser perdonado. Ya que deseas serlo totalmente, perdona todo y piensa que perdonando a los demás, a ti mismo te perdonas. y no nos dejes caer en la tentación. En el mundo la vida misma es una prueba pues asegura el Señor es una tentación la vida del hombre. Pidamos pues que no nos abandone a nuestro arbitrio sino que en todo momento nos guíe con piedad paterna y nos confirme en el sendero de la vida con moderación celestial. Mas líbranos del mal. ¿De qué mal? Del diablo de quien procede todo mal. Pidamos que nos guarde del mal porque si no no podremos gozar del bien. y hasta aquí el texto de San Crisólogo. Y son muchas las cosas que podemos meditar que podemos pensar que podemos comentar sobre esta oración dominical del Padre Nuestro. Todos recordamos que su origen es una enseñanza de Jesús. Un día vinieron y le preguntaron Maestro enséñanos a orar. Y San Mateo en su capítulo 6 versículo 9 a 13 nos narra allí el Padre Nuestro. Recoge el Padre Nuestro en forma de oración el contenido esencial del Evangelio. Por eso Tertuliano dice que el Padre Nuestro es justamente el resumen de todo el Evangelio. Y Santo Tomás de Aquino nos dice del Padre Nuestro que es la oración más perfecta. Por algo el Padre Nuestro es la oración principal. Nos la enseñó Jesús. Es el modelo de toda petición. En ella pedimos no sólo las cosas que hemos de desear sino también el orden en que debemos pedirla. si recuerdas son siete las peticiones del Padre Nuestro las primeras tres son más teologales se refieren más directamente a Dios y las cuatro últimas son una verdadera plegaria de misericordia a nuestro Padre Dios. Es el Padre Nuestro la oración por excelencia en la Iglesia. Es una oración que nos ha sido entregada en el bautismo una oración que rezamos en la Eucaristía el centro de la vida cristiana y es una oración que se reza también en la liturgia de las horas. Por eso vamos a pedirle al Señor vamos a pedirle a la Virgen a nuestro Ángel de la Guarda que nos ayuden a rezarla con especial atención que nos ayuden a tenerle al Padre Nuestro un especial cariño. En el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en su número 582 dice del Padre Nuestro podemos rezarlo con confianza sencilla y filial gozosa seguridad y humilde audacia con la certeza de ser amados y escuchados. Decime si no es un texto precioso para pedirle justamente al Señor a la Virgen a nuestro Ángel de la Guarda que nos ayuden a rezar el Padre Nuestro de esta manera con confianza con una confianza sencilla y filial con gozosa seguridad y humilde audacia y teniendo la certeza que el Señor nos escucha y nos ama. Padre Nuestro le decimos a nuestro Dios Padre recordemos que fue nuestro Señor Jesús quien nos reveló al Padre como tal porque hasta el momento de Jesús de Dios sabíamos que era creador de decir la Tierra omnipotente pero nunca antes se había animado a llamar a Yahvé Sabaoth Padre Padre incluso Jesús fue mal interpretado cuando llama Padre a nuestro Padre Dios a la primera persona de la Santísima Trinidad es algo que a los ojos de los judíos fue casi una blasfemia Dios es nuestro Padre y nosotros tenemos que desear tener un comportamiento filial un comportamiento de buenos hijos de tan gran Padre Dios no solo es nuestro Señor te lo decía no solo es nuestro creador no solo nos mantiene el ser es nuestro Padre esto nos tiene que llenar de confianza y de alegría y Dios es nuestro Padre porque nos ha creado a su imagen y semejanza porque nos cuida especialmente a través de sus ángeles a través de otros hermanos hombres pero sobre todo Dios es Padre porque nos ha redimido porque nos ha alcanzado la salvación porque nos ha devuelto la posibilidad de gozar con Él eternamente en el cielo la afiliación divina fundamenta nuestra fe y nos enseña a tratar a conocer y amar a Dios y a recordar que lo que nos sucede no es por casualidad sino que todo es para bien dirá San Pablo omnia en bonum porque aquello pertenece al plan de Dios para cada uno a su divina providencia un verdadero misterio Padre Padre nuestro es nuestro porque es el Padre de todos y al decir Padre recordamos nuestra afiliación al decir nuestro recordamos la fraternidad si tenemos el mismo Padre somos hermanos todos somos hijos de un mismo Padre por lo tanto hermanos existe solo una raza la raza de los hijos de Dios somos todos su pueblo y cuando rezamos el Padre nuestro pedimos por la unidad de los hijos entre sí y junto al Padre que importante es que tengamos una preocupación apostólica para que todos nuestros hermanos todos los hijos de Dios sean buenos hijos de tan buen Padre Padre nuestro que estás en el cielo el cielo no nos indica un lugar sino una forma de ser indica la majestad y la santidad de Dios y nosotros estamos llamados a estar con nuestro Padre en nuestra verdadera patria nuestra esperanza el cielo santificado sea tu nombre el nombre de Dios es santo y Dios nos llama a la santidad nos llama a que vivamos esa consagración bautismal para que efectivamente vivifique toda nuestra vida hemos de dar gracias a Dios hemos de darle todo el honor toda la gloria toda la alabanza toda la adoración y el amor por eso con frecuencia hagamos muchos actos de fe de esperanza y caridad venga a nosotros tu reino en su plenitud llegará al fin de los tiempos al reino del Señor pero ahora puede realizarse cada día más plenamente en el mundo y en cada uno de nosotros el reino de Dios en el mundo vendrá o debe crecer en su extensión para que llegue a más gente a más instituciones a más países en intensidad para que cada uno ponga más amor viva con más justicia y cada uno de nosotros debe luchar por tener el reino en su propio corazón luchar contra el pecado tratar de ser mejores hijos de nuestro Padre queremos que Cristo reine en el mundo queremos que la iglesia se extienda cada día más hágase tu voluntad su voluntad es que todos los hombres se salven y por eso vino Jesús es por la oración como nosotros conoceremos la voluntad de Dios y es con la oración también como alcanzaremos cumplirla danos hoy nuestro pan de cada día pedimos el alimento cotidiano para la sustancia pero también pedimos el pan de la Eucaristía para la vida del alma y para el mantenimiento de la vida corporal danos hoy nuestro pan de cada día Señor también te pedimos que nuestro hoy se una al hoy eterno de Dios perdonen nuestras ofensas nuestra atención será atendida a condición de que hayamos perdonado el perdón participa de la misericordia divina y cuando perdonamos nos parecemos a Dios hemos de pedir perdón muchas veces al día haciendo actos de condición debemos confesarnos con frecuencia hemos de perdonar siempre a los demás y tratar de superar los rencores y las malquerencias y no nos dejan la tentación la tentación es el momento de la elección entre el bien y el mal con ella el santo se santifica más y el pecador se aleja de Dios con la tentación nos unimos a Cristo que la venció y eligió el bien más líbranos del mal el mal designa la persona de Satanás líbranos del mal del alma y del cuerpo presente y futuro personal y social personal y eterno el único verdadero mal lo sabemos es el pecado y su pena en la condensión eterna y cuando rezamos el amén expresamos nuestro fiat respecto de las siete peticiones que hemos pedido al Señor y si terminamos entonces nuestra meditación de hoy con la oración final que habitualmente rezamos te dirá gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi padre y señor ángel de mi guarda intercedet por mí con la oración de mi guarda